y por qué marito qué pasa marito le dicen un gol porque porque mira cómo te dejan grabar la nariz hay ayer le dimos comida amarilla ayer le pagamos yo quiero estar ayudando la quiero llevar al salón la quiero maquillar y ahí te ponen a hablar paja y que se perdió marito hable que se perdió que se le perdió a maría es que dice que por usted se le perdió dice no sé qué le perdió bueno marito haga la denuncia aquí que se le perdió mire que no habla tiene razón maría que se le perdió marito tiene que tener contenta esta morenaza usted mira tan bonita de no quiere hablar dice bueno maría dice que no quiere hablar maría puede me puede contar usted que se le perdió es que él es mongolo amiga así le voy la palabra bueno dice maría que mongolo no me golpeé la nariz mami no unas personas dicen que es porque se ha fijado en mí y supiera marito que me envían como le he dicho yo que la gente lo tiene le dicen que es mongolo porque lo lo tienen de vuelta haciendo vuelta y media con él y se ha quedado mira que este hombre lo busca alguien para un trabajo ajá vamos a empezar lo del trabajo ¿cuánto me vas a pagar? ¿qué dice él? ¿trabajo? ¿cuánto lo va? ¿hacer? ¿a qué? y no le pagan pero cuando te van a grabar la nariz ¿por qué no preguntás cuánto te van a pagar? no que solo te pones allá hasta preguntar hasta estar haciendo respuestas muchacha ahora